Las semillas, yo te amé, desesperadamente creí morir el día que me fuiste. Y hoy ya lo ves, no te puedo encontrar, y en mi recuerdo, si es verdad, el tiempo cura las semillas. Yo te amé, desesperadamente creí morir el día que me fuiste. ¡Gracias! 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 God amo les bebollidos! ¡Gracias! 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 Queridos, muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo con esta preciosa y maravillosa orquesta del maestro Reyes Casas. Y desde luego, pues me siento muy, muy agradecido de que estén todos mis amigos, porque los consideran todos mis amigos y mis hermanos, compartiendo esta tarde linda conmigo. Muchas gracias a todos. Esta próxima, cuando yo voy a cantar, tiene una pequeñita historia, porque esta es una canción que mi madrecita adoraba. Ella no sabía inglés, como casi ninguno que estamos aquí presentes hablamos inglés, porque si los propios americanos hablan inglés, algunos hablan un acento distinto, ¿verdad? Pero en realidad, ella siempre decía, yo no sé inglés, pero los americanos tienen que estudiar por ellos, van a tener que aprender español. Y a mí así pasó, así pasó. Y esta canción, que se llama, This is my son, que quiere decir, esta es mi canción. Pero la palabra son, suena igual, parecido a hijo. S-O-N-G es son, y S-O-N es hijo. Así que, ella pensaba que esta canción era la presentación de su hijo en público. Así que, para ustedes, en honor a ella y a todas las madrecitas presentes, This is my son. ¡Gracias! 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 el precioso y ese poder lo quiero que lo cante conmigo ¿está bien? ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 60, 61 Vinimos a Miami en las 59 finales e inauguramos el primer teatro en español Se llamó el Teatro Flavel Y hoy es este, un clínico Hola pescado, ¿qué pasaste? ¿Tú viste conmigo? En estos fiches, ¿qué pasaste? Entonces, inauguramos el Teatro Flavel Que está donde está ahora el Prejuicio Qué triste, ¿no? Después se llamó el Teatro Radio Centro Y después ahora está el Prejuicio Pero en ese teatro, a mí me dieron una canción para estrenar que se duela grabado Pues quizás, no sé, estaría en estos momentos en México o no sé dónde va Pero esta canción es muy bella, me la han pedido y se la voy a cantar con todo mi amor A todas esas novias lindas que tengo aquí esta tarde con todas mis novias lindas que no hay asunto Es que no hay asunto ¡Gracias! 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 no solamente de nuestra patria, sino internacionalmente hablando. Me refiero al maestro César Morales. ¿Perdón? Ah, sí, lo puedo ver. ¿Puede ser? Ah, mira, me equivoqué. Me importa la mano, ¿verdad? Quiero que sepan que a veces cuando uno tiene que hacerlo todo, uno puede hacerlo todo, ¿verdad? Y las arterias que yo soy, les pasa. En realidad, yo aquí me iba a presentar ahora, y me encanta que le haya dado un aplauso a César Morales, porque de todas maneras se lo merecía, y otro más, ¿verdad? Y voy a presentar ahora, son dos personas que han viajado conmigo muchas veces. ¿Hay alguien que haya viajado conmigo aquí en una descripción? Aplauden a todas las personas. Mi gente, mi gente, mi gente no va a hablar nunca. Pues estos dos personajes, que han viajado conmigo muchas veces, estos me tienen más patiado. Entonces, estos dos personajes, los van a encarnar dos primerísimos actores. Ella, la primerísima actriz, Rosa Feliz. Y él, Rolando Zaragoza. Y él, Rolando Zaragoza. Gracias. ¡Dios! 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 Oye mi llegas, llegas. Tengo que ir al baño de la ciudad. ¿Qué? ¡Dios! ¡Uno! ¡Que otra vez, óyeme! Si no me dejas hacerlo, lo hago aquí detrás de la madera. ¡Dios! 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 ¿Pero que no te lo puse en el cabio? Porque cada vez que te hagas vacaciones, te das si quise. Es que si quise... ¡Eres más cansada, ya viejo! ¡Qué, que, que... ¡Me lo puse a la espina, te lo puse! ¡Me lo puse, me lo puse a la boca! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Amba! ¡Ah! ¡Venga, yehía! ¿A quién chumentiste aquí a paparote? ¿O es que la llenaste de piedras? Ah, ya veo que me haya reclamado la piedra, ¿sí? Porque, fíjate, cuando queremos decir, tengo que comprar una maleta, sí, para las piedras eróticas. Oye, sí, sí, la hueca de la piedra es un juguete muy feliz. Es decir, de la banalía, no me digas que tú le vas a traer piedras eróticas. No me digas que le vas a traer piedras eróticas. ¿Y quién nos ayuda a nosotros a callar el pasado? Ay, chichosa, la huella. ¿Qué? ¿Aquí te la vas a sacrificar el dolor? No, 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 no. Oye, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Mi saguato, loco. ¿Que me ponga el caramajo? ¡Rompe Saragüey! El Saragüey me la voy a romper a mí. Bueno, a mí me parece que el Sanabuey se lo va a cumplir ahora, ¿eh? Hay una canción, que es una de mis predilectas, del maestro Hernando Refugee. Quiero que le damos un aplauso al maestro Hernando Refugee. Feliz que sí. La noche en el mar, la brisa en el palmar, todo me habla de ti. ¿Para qué andar queriéndote olvidar? ¿Para qué di corazón? Corazón, para qué se vía la noche a cantar y suspirar los jardines en flor y la luz se descuide en el palmar. Corazón, para qué tiene este beso brutal, si es inútil que me abrace de amor, también es el malo que te quiero olvidar. Este delirio de amor, este de canto, y este dolor de muerte, canto, canto. Corazón, para qué tiene este beso brutal, si es inútil que me abrace de amor, también es el malo que te quiero olvidar. Corazón, para qué tiene este beso brutal, si es inútil que me abrace de amor, también es el malo que te quiero olvidar. Corazón, para qué tiene este beso brutal, si es inútil que me abrace de amor, también es el malo que te quiero olvidar. Si tus ojos no me abrace de amor, para qué di corazón, para qué di corazón, 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 corazón. Gracias. 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 César Morales. Ahora sí. Aplausos. 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 Que nunca te besaron En ansia de besarte Es mi tormento ¿Quién sabe Si eres mío Alguna vez No se ve De aores diferentes Y entonces Nos hallamos Frente a frente Con los labios A los sentidos De pecado Porque amarse Por el pensamiento Es el vaso De todos los sabores Vivanos Para siempre Sin un beso Este amor Que está libre De tu amor De tu amor De tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Canta el mundo, por favor! ¡Canta el mundo en francés! ¡El italiano! ¡Canta el mundo, por favor! ¡Canta el mundo, por favor! ¡Canta el mundo! ¡Canta el mundo, por favor! 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 Ok, que sepa con él. Ok, macho. Ahí viene. ¿Eh? Con la chinita viene ahora, ¿no? ¿O no viene la chinita? ¿Tampoco viene la chinita? Entonces toma para atrás. Echa para atrás. Echa para atrás. Y tú finitas. Entonces, dirás, yo la chinita que va a tener otra cosita. Entonces, yo estoy estrenoso. No, no, no. Esto está preparado. Ahora quiero de nuevo, recibamos con un aplauso a estos dos grandes, grandes, grandes estrellas nuestras que son Rosa Felipe y Rolando Zaragoza. Gracias. 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 Oye, Llega, este aeropuerto me acaban desreglando nunca, y además, oye, pero es que esto es un rato que vamos a llegar a Brasil, ¿a qué? Llega, que no se puede dejar sin los juréicos y sin la mitad de una serie, oye, ¿se acuerdan para lo que dice Paco Rico? El ministro Pérez, dice que los radicales libres aceleran el envejecimiento. ¿Qué quiere decir con eso, Chicho? ¿Eh? ¿Me estoy diciendo bien? ¡Ah, René, René, estoy en la plenitud de mi ministerio! Oye, Llega, quiero que me confieses algo que no me lo confesaste, ni el día que nos casamos. ¿Qué edad que tienes? ¿36? ¿36 qué es? ¡Años! ¡36 años! ¡No dicen por ahí que los merandres de lechis que no cuesta, pero bueno, vamos a! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Oye, mi tequila, ¿tú sabes una cosa? Creo que podemos todavía, tenemos tiempo, para ir a la casa, buscar todas esas medicinas no olvidar. ¡Uuuu! ¿Qué vas a quedar, ¿qué vas a quedar? ¡No, no, no! ¡Hombre, no! ¡Qué vas a quedar como está! ¡Pero si son las 7 de la mañana y a las 12 de la noche! ¡Ay, corta! ¡Dos vemos un cuarto! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡Oye, eres tan dominante que con el bruta! ¡Chicho! 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 ¡Tú sabes que la palabra bruta! ¡Tú no lo puedes decir! ¡Ay, bruta! ¡Entra una cosa y te lo vuelves! ¡No, no puedo, Chicho! ¡Vamos a tener que disculpa, eh! ¡Era que le he dicho lo mismo que hoy va a mi caser! ¡Ay, como tú gozas, alargándome la existencia! ¡Aquí te ha matado, Chicho! ¡Para 20 años sufriendo! ¡20 años desperdiciable! ¡Es desgraciable, Chicho! ¡Desperdiciable! ¡Es desgraciable! ¡Es desgraciable! ¡No es 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 desgraciable! ¡Así, así, así, así! ¡Oye! ¡Yo solo te conoció aquel tipo rarito, aquel extraño! y y y y y una modelo del zoológico se rompe el pelo que parecía una bimijaca ¡Ay! ¿Qué? ¿Para qué? Mira, mira, no lo hagas decir eso de que tú paradas el tránsito, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, muchachos! ¡Mira el caminaito! ¡Ay! ¡Pero! ¿Pero qué haces aquí en los puertos? Sí, pero vamos, tú. ¿Puedes hablar también? No, no, no. ¿Por qué tengo que cantar esta noche mañana? Porque ustedes no saben que todavía no hacen las malas que hasta la mañana. No, no. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Nos vamos mañana? ¿Nos vamos mañana? Sí, 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 sí. Sí, mañana ¿cómo? ¿Cómo se nos dijo. ¿Cómo se nos dijo. Mañana ya. ¿Cómo se nos dijo eso? Mañana ya. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a ver a los Juaneteros. Sí, sí, el médico que nos arregla los manetes que se pudo patar para más hacia abajo. Bueno, se puede, después de la mañana hay que estar temprano, me ha dado un dueño. Seguro, seguro. Y no se les olvide ni el pasaporte, ni la medicina, ¿eh? No, no, olvido eso. Porque esta mujer tiene una memoria que no se olvida nada. No tiene medicina, nada, ya se puede, todo pasaporte, todo. Ok, ok, hasta luego, hasta luego. Chicho, a coger todo esto y a llevarlos a la casa. Inseguida que tenemos mañana el que va a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, Chicho. ¿Puedes creer que no, mi socia? el mundo se cansó o lo cagas tú o duerme bien a mi fuerza o lo cagas tú o duerme bien déjame que te diga la gloria del sueño que busca la magia del viejo puente del río y de la bella déjame que te cuente el viejo ahora que aún se recuerdo ahora que aún se pasa en un sueño el viejo puente el viejo puente y la bella las pires en el pez y los enseñanzas el rosa caminaba la voz de la camera el rama va a ir con las piernas no pasa que va a los de mis curas pero él se levanta el puente a la mar el mundo que la lleva por la vereda que se tremece la broma de sus caderas se cogea la risa la madrisa del río que la rosa caminaba el rosa caminaba el rosa caminaba y la bella la belleza la broma de sus caderas el puente a la madrisa la madrisa la melianca la medrica la madrisa Estigmatizando tu hermosura, alcombrar de nuevo el puente y en ganar la duela, que el ritmo acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el palo, y ratas en la cama, en esa caminar, en la cadera, que el ritmo acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el palo, que el ritmo acompasará tu paso por la vereda. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 también silencios que están muriendo los náveros y las asusten los cielos el asusten las las en las sus en sus sus ¡Gracias! 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 la cosa de chivito, a ver, eh, sí, eh, mira, yo siempre, ¿es así? No, estoy enamorado. ¿Tú ves que tú te lo sabes y yo no? Estoy enamorado, locamente. Y ahora, si el cariño de verdad, duele la chinita, me encantó. Yo soy el chinito de tu amor. Cuando te quito a china, china, china de tal, va, tú me contesta, chino de amor. Y ahora, si el cariño de verdad, duele la chinita, me encantó. Cuando te quito a china, china, china de tal, va, tú me contesta, chino de amor. Cuando te cae el bocán, que para y para y para y para y para y que le toca y a cantar, a ver mi china linda, ¿cómo te llaman? ¿Sara Linda? yo siempre cuando veo a mi chiquito lo beso por aquí y por allá le quito una cosita tan bonita es una maravillita como así o el 40 tribuna chinatina de mi chiquito y en el bosque chiquito 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 Y mi santu, y mi Orlando 8 se le alba Si venga a tierra, un herido, un herido, un herido, un herido, y... y cherry es el amor, y cherry es el amor. ¡Asíbre! ¡Estos grabos! Esto es para divertirme Para los que ya no espero Me la vamos a cantar algo más serio El maestro inconmensurable Ernesto Leguona Más río que siempre Un aplauso a la gente Leguona Un aplauso muy lindo Y mucho gusto para todos ustedes Se fue Más río que siempre 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 ¡Gracias! ¡Gracias!